Ya, estamos en La Paz, Baja California, su... ¿Con quién estamos, Aldaco? Estamos con varios personajes de la literatura a nivel nacional y a nivel estatal. No, aquí está José Vicente Anaya, ¿cómo estás? David Muñoz. Gracias. ¿Qué haces, David? Soy profesor, o me estoy tomando un cafecito. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hora es, David, ahorita? No tengo la mejor idea. Ya nos tendríamos que ir, ¿no? Sí, pero déjenme desayunar. Aquí tenemos a Vicente Anaya, que hace rato nos estaba platicando algo muy padre sobre Juan Martínez y su poesía mística, ¿no? Uno de sus poetas favoritos. En su opinión, el poeta más grande del siglo XX en México. De mediados del siglo XX. De mediados del siglo XX. De la segunda mitad del siglo XX, por más exactitud. Interesantísimo. Además, nos platicaba ciertos parecidos entre la poesía de Artaud, ¿no? Más que la poesía de la vida. La vida. La interiorizada. Yo digo que Antonio Artaud era un metafísico, pero no la metafísica como una irrealidad, sino como algo vividla. Incluso esta profundidad. Incluso esta profundidad de metafísica en Artaud es la que lo hace ser un surrealista más profundo. Incluso frente a Bretón, que fueron opuestos. Bretón es racionalista, ¿no? Claro, y fue muy práctico, se unió a las resistencias, ¿verdad? Mientras que Artaud había una profundidad de vida metafísica. Lo que nos platicabas es que desde muy chico hizo un voto como de humildad, ¿no? No, Juan Martínez hizo un voto cuando llegó a vivir a Tijuana. Claro, claro. Tenía 25 años, creo yo. Ah, tenía 25 años, lavaba coches. Sí. Interesante. Voto de humildad y de pobreza. Claro. Y prácticamente así vivió siempre, Juan. ¿Su poesía mística es del orden del misticismo hinduista? No creo, no, no. Bueno, el hinduismo es el antecedente del budismo. El budismo toma mucho de los... Esto permea mucho su poesía, está en su poesía. ¿Habrá que leer los libros que acaba de publicar la Universidad de Guadalajara? Son reediciones, ¿no? Reediciones de su cabeza. Por supuesto, él tempranamente publicó una colección que se llamaba El unicornio. Claro. Que dirigió Juan José Arreola. Ya. Son de Jalisco. Ambos. Muy bien. Pues seguiremos aquí platicando. Un capítulo más largo sobre Juan Martínez. Muy bien. Y luego nos habla del peyote. También. Del hikuri. El peyote habla por sí mismo. Eso es, ¿verdad? Sí. Habla a través... Habla a través de uno. ¿Pero nos puedes hablar del peyote de todas formas? ¿Qué tal? ¿O no? ATM. 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 ¿O no? No? Gracias.